Saludos a los almuerzos cenas del mandatario, la primera dama. Se le llama de los tamaritos porque en 1938 teníamos al presidente Martín Montenegro, quien presentaba la bella isla de Taboga, en cual allí prevalecían muchísimo los tamaritos. Así que le solicitan a los tamaritos que no dan a la pisa de Taboga sobre todo en la conseja de los tamaritos. Seguido se prepara el refresco del tamarito. Continuamos con dos caballeros que le tratan de cazar un venado y un ave. Ellos no solo hacen esto, tienen que dar la espalda al asado a través de los barcos y la fecha a los tamaritos. Representan la nueva generación de la porfa. Continuamos con la casa del obispo que también se manda a hacer una casa de Taboga para el obispo. Actualmente sí existe, la utilizan para guardar los santos. Cuando se dañan los santos, en la iglesia los llevan hacia ese lugar. Seguido, dos caballeros que trabajan en sus redes para ir de pesca representando el trabajo. Ahora nomás vamos a colocar todos estos nados para mirar con el traje. Ahí, yo tengo que estar bien. Ok, seguido, vemos las jóvenes que recolectan la fruta del mango. Aquí están más desnudos, cosa que nos llevaba muchísimo la atención. ¿Por qué tanto desnudos no salen más liberales?